La mejor forma es que averigüen cuántos habitantes tenía Armero y de ahí saquen la cuenta de que no hay siquiera un 2% de los habitantes sobrevivientes, casi todos murieron. Eso quedó todo, borró casas, borró todo, todo, todo. En ese momento se despromó todo y él como estaba abajo quedó más metido y yo como estaba ya trepándome quedé más encima y me cogió los pies el muro y quedé ahí quedé atrapada. Me sacaron el sábado ya por la tarde, ya estaba oscureciendo cuando los socorristas llegaron, entonces yo les dije porque ellos dieron que no me van a sacar, entonces yo les dije ay si me van a dejar pues entonces denme una pasta para dormir y no voy a saber de más. Yo perdí a mi hermano, mi cuñada, mis dos sobrinas, mis tíos, mis primos, como unas 14 personas. Había una luz, lo primero que se fue fue la luz, las tinieblas, porque lo primero que botó la avalancha fue la subestación que quedaba en la boca del río antes de salir aquí al valle. Entonces quedamos en tinieblas, aquello era indescriptible, era una cosa terrible, además en la más profunda de las oscuridades usted no sabía de dónde venían los objetos esos tan impresionantemente violentos, la magnitud de la avalancha. Me levanté y salí, miré, yo no vi nada, entonces pero hice levantar toda la familia, a la mujer y a las seis hijos que tenía en ese momento ahí. Y relampagueó y vi como que habían extendido una sábana, entonces yo iba a relampaguear y yo no vi nada, pero yo no sé, yo no sé si era por lo que me acaba de levantar, pero yo no medí la magnitud de lo que era, era que habían desaparecido, todo ese sector había desaparecido. Del impacto de la tragedia fue cuando fuimos a salir corriendo, pero los carros salían, salimos a la puerta y los carros, el ganado venía atropellando a la gente, la puerta cayó y cayó sobre la mano de mi esposo y se la partió. De ahí para acá fue cuando yo me di cuenta y la niña tenía la cabeza despegada, no pude, yo ya los saqué a ellos y está ahí porque yo tenía muy enterrada esta pierna y esta estaba pues más apresionada. Comencé a cortarme primero esta pierna, me la amarré, comencé a cortármela. Yo corté la niña con el machete y la abrí toda así y fue cuando se abrió y pues la niña se quedó de vuelta nada porque yo alcancé a marcar la baleta. Ay, mucha tristeza mi corazón, he tratado de ser fuerte, la verdad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.